Debemos insistir de que no habrá nunca el momento político idóneo para poder reformar la Constitución, en este caso el artículo 49, pero tenemos que insistir que ya es de necesidad y que estamos hablando de derechos de las personas, de derechos fundamentales, que las organizaciones internacionales también hacen hincapié y están presionando para que esto se lleve a cabo, con lo cual ahí nos toca trabajarlo mucho, pero debemos intentarlo. Yo no me resigno.